Los Flood se extienden por toda la ciudad. ¿Y cómo los contenemos? Encontrar la nave estrellada de los Flood y sobrecargar el núcleo del reactor. O destruimos esta ciudad, o nos arriesgamos a perder el planeta entero. Hazlo. Jefe, ábrete paso hasta el lugar del accidente. A todos los pelotones, informen. Múltiples contactos, enemigos desconocidos. ¡Ahí, por ahí! Estamos rodeados, sargento. Bienvenido a la lucha. ¡Sargento, vamos! ¡Déjate! Rápido, hay que encontrar su nave. Debemos cortar por lo sano con esta abominación. ¡No! ¡Quieres, des metros! ¡Ciad! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se meten! ¡Se consume! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Eso hablamos! ¡Se bajó el equipo! ¡Maldito parado! ¡Levántate y te mato! ¡Una y otra vez! ¡Maldito parado! ¿Ya terminamos? No puedo contarte todo. La Graveman, ¿sabe que estoy haciendo el silencio? ¡Vamos, Padre! ¡Oh! ¡Oh! ¡A головà! Yo... no tenía elección. El élite, el sargento, todos estaban infectados. Podía verlo arrastrándose, deslizándose bajo su piel. Entonces, subieron, comenzaron a hablar. ¡Dios! ¡Sus voces! ¡Dios! ¡No! ¡Haz que paren! Les hice un favor. Sí, eso es. Yo... yo los ayudé. Quizás... quizás necesito ayudarme a mí mismo. Quizás... ¡Gracias! ¡No! Saludos humanos, escuchen. Aquí el transporte Sombra de Intención. Despejen este sector, mientras nos ocupamos de los flores. ¡Vamos! Hermanos, temo que son portadores de malas noticias. Gran caridad cayó. Ahora es una fe y la colmena. ¿Y la flota? ¿Se rompió la cuarentena? ¡Es de la única nave que atravesó nuestra tienda y deditos tasas! ¿Quién se rompió la cuarentena? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sólo tengo una función ayudarte reclamador como siempre debí haberlo hecho vivirá oráculo se puede salvar no es seguro este dispositivo de almacenamiento sufrió un trauma considerable sus matrices son muy inestables quizá uno de nuestros técnicos eso no será necesario la ciudad sagrada del profeta se acerca a la tierra con un ejército de flot no puedo decírtelo todo no es seguro el grave mind sabe que estoy en el sistema sólo es un mensaje veámoslo pero no conoce el portal ni a dónde lleva en el otro lado hay una solución una forma de detener a los flot sin tener que disparar el resto de los anillos de gilio no hay mucho tiempo lo siento no importa oráculo ya oímos suficiente nuestra lucha es a través del portal con los bruces bastardo de verdad nos quedaremos aquí aguantaremos todo lo que podamos no oyeron su mundo está condenado un ejército de flot un grave mind los tiene en su mira apenas sobrevivieron a una contaminación pequeña y tú capitán destruiste la mitad de un continente quizás los flot no sean lo único de lo que deba preocuparme una única espora de flot puede destruir especies si no hubiera sido por el consejo del inquisidor habría destruido todo su planeta señor con el debido respeto cortana tiene una solución cortana viste su estado dañada que está por lo que sabemos podría haber sido corrompida su solución podría ser una trampa flor deberíamos cruzar el portal asegurarnos lo que deberíamos hacer comandante es comprender claramente que esta es la última batalla de la humanidad aquí en la tierra si vamos lo arriesgamos todo hasta el último hombre mujer y niño y si nos quedamos podríamos tener una posibilidad no si su construcción está mal los flot ya vencieron encontraré la solución de cortana y la traeré de vuelta la tierra es todo lo que nos queda puedes confiar tanto en cortana señor sí señor esta será la mejor o la peor decisión que tomarás nunca qué demonios jefe dudo que viva lo suficiente para descubrirlo qué es lo que nos queda no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!